Es el número uno, es de tres, es el balón de oro en nuestra historia, es cristiano. Es el número uno, es de tres, es el balón de oro en nuestra historia, es cristiano. Es el número uno, es de tres, es el balón de oro en nuestra historia, es el balón de oro en nuestra historia, es el balón de oro en nuestra historia. Es el balón de oro en nuestra historia, es el balón de oro en nuestra historia, es el balón de oro en nuestra historia. Es el balón de oro en nuestra historia.